Hola, para el día de hoy te voy a enseñar a cómo conseguir este bate de cricket de fuego y esta fedora o sombrerito negro. Empezamos con el bate, nos vamos a ir a ese juego, les dejaré el link en la descripción y comentarios. Ahora nos vamos a ir acá, en la parte superior izquierda nos aparece Free UGC, le damos clic ahí y nos va a aparecer Teleport, le damos a Teleport. Acá hablamos con este man y ahora se nos acaba de desbloquear el contador de puntos en la parte superior. Ahora nuestro objetivo es juntar 100 puntos, los puntos los vas a encontrar por todo el mapa, los puntos son esta especie de cartas con el número 4 y el número 6. Los puntos se regeneran, o sea vuelve a pasar por ellos de vez en cuando. Una vez consigamos los 100 puntos nos vamos a ir para la parte superior y acá le damos donde dice Free UGC, nuevamente a Teleport y acá vamos a girar la rueda. Le damos a Spin y acá debemos esperar a que nos toque el ítem. Como pueden ver ahora sí me tocó el ítem. Si no te toca vuelve a juntar los puntos y vuelve a intentarlo. Ahora nos va a aparecer comprar por cero Robux, lo hacemos y listo. Este ítem ya estaría en nuestro inventario en la sección de artículos traseros. Ahora nos vamos a ir al juego de Walmart para conseguir la fedora. Una vez acá nos vamos a ir para la parte inferior, le damos acá, nos vamos para misiones, acá para el icono de paraguas. Y acá nos dice la misión, debemos jugar 2 minijuegos por día durante 3 días. O sea les explico, cuando estés dentro del mapa te tienes que quedar FK y automáticamente te va a aparecer esto. Le das a Únete y ya estarías dentro del minijuego. Espera hasta que empiece el minijuego. Es muy importante terminar el minijuego y no salirse. Una vez que acabes el minijuego nos vamos a ir para la sección de misiones. Y como pueden ver me dice 1 de 6, o sea que debo jugar otra vez. Nuevamente voy a jugar otro minijuego. Una vez acabado el minijuego me voy a ir para misiones. Y listo, ya tendría la misión del día de hoy. O sea que tendría que jugar 2 minijuegos más el día de mañana y mañana pasado. Como siempre les voy a hacer recuerdos en mis videos de que tienen que jugar esto. Y hablando de recuerdos, recuerden que para el sombrero holográfico de 20.000 copias, váyanse a este juego para completar la misión del día 5. Espero que consigan todos estos ítems y nos vemos en un siguiente video. Adiós.